Gracias por seguirnos. Bolivia y Estados Unidos acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Así lo confirmó el vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde. Esto dijo. Que parte de una propuesta de parte del Departamento de Estado que pasa a la Casa Blanca y después de un proceso al interior de la Casa Blanca, recién pasa al Congreso de los Estados Unidos. Ellos nos han mencionado que es un proceso que puede demorar un tiempo, un tiempo, no diré largo, pero un tiempo significativo. Entonces ellos nos van a avisar cuando los pasos que he mencionado estén seguramente transcurriendo.